¿Qué es la partida táctica? Primero de ellos siempre lateral, Alex Moreno que va a recibir ese balón de Rodri, atentos a dónde está Rodri, está en la banda izquierda, es decir, se ha cruzado todo el campo, esa libertad que Pellegrini da a los futbolistas de la media punta para ser él el que le da el balón a Alex Moreno. Y luego Rodri lo que hace es arrastrar a su padre, al jugador del Mallorca, para que Alex tenga tiempo de lo que está haciendo, divisar. Luego Nabil Fekir, se ve poquito en la imagen, luego cuando le demos un poquito más está todavía más hacia la izquierda de Alex Moreno generando superioridad numérica. Tres futbolistas véticos. Luego, interesante, movimiento de Borja Iglesias. Borja Iglesias está con uno de los centrales. Pero al que tienen que mirar fijamente en los próximos segundos es a Juanmi. Juanmi está completamente en una zona cubierta y tres futbolistas del Mallorca prácticamente fijándole. Fíjense en el movimiento que va a hacer Juanmi a continuación porque es de manual.